Cervecería La Moderna permanecerá abierto durante toda la feria... ...de 8 de la mañana a cierre, incluido lunes de resaca. Desde Cervecería La Moderna os deseamos una feliz feria 2015. Más bonitas son las niñas bailando por Sevillana, que bonita, que bonita, bailando por Sevillana. Trae de volante, patas de lunares, flores en el pedo, en los ojitos niña la luz del cielo. Dicen que se llama Lola, dicen que sueña un querer, dicen que sueña un querer, dicen que siempre está sola. Dicen que vaya otra vez, dicen que siempre está sola, dicen que vaya otra vez. Cuando el río suena, agua llevará, llevará, deja que cuente la gente, déjala que invente, déjala a mururar. El sol de la mañana, que al campo sale. Que al campo sale, que al campo sale, adorando las lomas de los trigales. Campos de mieces, campos de mieces, campos de mieces, que bonito está el campo cuando florece. Por la vela de Santana fue cuando la conocí, fue cuando la conocí. Me acuerdo que ella llevaba y un traje color de abril, y en su cabeza prendaba y una moñade a mí. Una moñade a mí, me acuerdo que ella me dijo, es usted también de aquí. Yo soy de donde usted quiera, si usted me quisiera a mí. Y la quiero, y la quiero, y no la puedo tener. Cuando más a gusto estaba, cubrió el camino y se fue. ¡Muy buenas tardes! Estamos aquí en la caseta Nueva Jarrilla, estamos con nosotros, con Oscar Curtido y Angie. Y nada, vamos a contar un poquito para que nos cuente cómo va esta feria de primavera. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo llevas la feria? Pues nada, muy bien, buenas tardes. Aquí estamos acompañando a mi compañera Angie en la caseta Nueva Jarrilla, la caseta de los mayores. Y bueno, como podéis ver, un magnífico ambiente, ¿no? Tanto en la propia caseta como por todo el real de la feria. Acompaña el tiempo, la gente tiene ganas. Con que, bueno, una feria estupenda por ahora. Estupendo. Y tú, Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando esta feria? Pues muy bien, aquí me pego casi parte del día, pero merece la pena. Cuando hay tantas actividades que se ponen en el programa, precisamente para que los mayores estén atendidos en todo momento y con el ambiente que les gusta, pues merece la pena estar aquí entre ellos y entre las actuaciones que tenemos, que sabéis que son todo gente de Rota y que prácticamente pues tienen toda la tarde de todos los días. La tenemos cubierta en la agenda y precisamente eso es lo que hace que esta caseta tenga el ambiente que tiene y podamos disfrutar como disfruta aquí, no solamente mayores, porque aquí veis que hay gente de todas las edades. Muchos jóvenes que vienen buscando a sus padres, que vienen a comer con ellos, que vienen con los niños para que lo vean los abuelos. Bueno, y la verdad que la caseta tiene un ambiente espectacular. ¿Y qué actividades quedan por aquí para celebrar aquí en el pabellón? Pues hoy tenemos dos platos fuertes, ahora vamos a tener dentro de muy poquito lo que es la exhibición de los bailes de salón, de los talleres de los mayores, que contamos con los grupos que pueden hacer una exhibición aquí. Ya tuvimos el coro de las mayores, tuvimos ayer taller de sevillanas y hoy venimos con el baile de salón. A las siete y media o un poquito más va a actuar Ana Laine, que es una chica de Rota, como muchos ya saben, que está dedicándose al mundo de los flamenquitos y que va hoy a hacer aquí su presentación entre los mayores también. Y un poquito más tarde, ya como colofón, sábado por la noche, antes de que actúe la orquesta, que la tenemos todas las noches también, que eso nos garantiza también hasta la madrugada, pues esta noche tenemos a Rocío Ruiz, que la están esperando nuestros mayores con muchas ganas. Ella también tenía muchas ganas de venir a esta caseta, me costa. Y bueno, este año hemos tenido la posibilidad de ponernos de acuerdo y dentro de a las nueve y media por ahí está la Rocío entre nosotros. ¿Y tú, Juca, qué nos quieres contar aquí de la feria, qué platos fuertes quedan en general, no solamente aquí en el pabellón? Pues mira, sobre todo resaltar algo muy importante que ha comentado mi compañera, ¿no? Y es la apuesta que hemos hecho decidida por los grupos locales, ¿no? Que la feria de Rota, pues realmente, pues tengan participación los grupos locales, los cuadros flamencos de Rota y prácticamente entre la delegación del mayor y la predelegación de fiesta, pues hemos contado con la práctica totalidad de los grupos locales, ¿no? Hoy mismo hemos podido disfrutar en el pabellón municipal, en la caseta del pabellón municipal, pues del cuadro flamenco de Laura Pirri. Hemos tenido también en la caseta de las Puelas, de agricultores y ganaderos, el cuadro flamenco de Ofelia. Bueno, pues un sinfín de actividades, Rocío, que también estuvo estos días atrás, Rocío Ruiz, acompañándonos en el pabellón. Y, bueno, muchísimas, muchísimas actuaciones, sobre todo de grupos locales, para darle realmente la participación que requiere, ¿no? Y que para que todos los roteños y para que todas las personas que nos visitan durante estos días de feria, pues puedan saber realmente el arte que también tenemos en nuestro pueblo. Aparte de que el día de la feria no te voy a hablar, una feria emblemática, de ambiente familiar, muy acogedora, y que todos los roteños y aquellas personas que nos visitan durante estos días y en todas estas ediciones anteriores, pues están encantados con la feria, ¿no? Y prácticamente, bueno, también todas las noches, pues ameniza lo que es la velada en el pabellón municipal, pues una orquesta también de rota, que es la de Juanmi, la orquesta Blue Zone. Y, bueno, pues también hace las delicias de todos los asistentes y os invito a que paséis por allí, a que paséis cualquier noche. Y estoy convencido que el ambiente que hay por allí, que podréis comprobar, será fabuloso. Sí, genial. Y ahora cambiando un poquito de tema, creo que hoy es un día para celebrar. Creo que por fin se ha hecho un poquito de justicia, ¿no? ¿Qué tal? Como nos hemos enterado esta mañana por la prensa, que están pensando desde el gobierno central, pues, darnos por fin a lo que se merece rota, ¿no? Exactamente. Mira, como bien dices, hoy hemos tenido una gran noticia, ¿no? En portada de un gran periódico a nivel provincial, como es el Diario de Cádiz, donde realmente, pues, rota parece ser que por fin va a ser tratada justamente, ¿no? Bueno, pues, aunque independientemente que por parte del gobierno municipal, sobre todo, tengo que decir, por parte de la alcaldesa, de Eva Corrales y del primer teniente alcalde, Lorenzo Sánchez, es algo que se había venido trabajando desde hace muchísimos meses, no solo meses, sino incluso años, desde el año 2012, donde se firmó el protocolo de intenciones con Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, y, por tanto, es algo que se ha estado trabajando duramente, arduamente, para que hoy, pues, sea el resultado que ha sido, ¿no? Que es que hace breves días, pues, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que se batirá en los próximos días en el Parlamento, en la Nación, y, pues, quedará la posibilidad a que rota, por fin, pues, sea tratado de una manera especial, ¿no? Es decir, rota tiene una vinculación histórica con la base naval de rota, un tercio de nuestro municipio está afectado por la base naval de rota y eso conlleva una servidumbre militar y, por tanto, pues, definitivamente va a ser tratada justamente, como tú bien dices, pues, es una magnífica noticia, es un día histórico que quedará, pues, por los canales de la historia de la Villa de Rota y estoy convencido que, muy próximamente, si todo sale bien y, como todos los roteños esperamos, pues, todos los roteños seguiremos estando de enhorabuena con esta aprobación por parte de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular. Únicamente, sí me gustaría decir que instamos desde aquí a los grupos municipales, tanto del Partido Socialista como Izquierda Unida, que en un tema de Estado, como es la base naval, que siempre hemos ido todos unidos de la mano, independientemente de que Izquierda Unida, pues, sabemos el rechazo que plantea continuamente a la base, pero, bueno, en temas como esto, como ha sido la compensación, siempre ha estado de la mano de Roteños Unidos, del Partido Popular y esperemos que esta vez, pues, también sea así, que luchen, que hablen, que conversen con su partido a nivel nacional para que realmente esto, independientemente de que el Partido Popular tiene la mayoría necesaria, pues, que sea algo unánime, que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista sean capaces de velar por los intereses de los roteños y posicionarse a favor de esta enmienda, pues, que va a ser posible que Rota vea compensada algo histórico y justo, pues, su servidumbre militar con la base naval de Rota. Bueno, nada, muchísimas gracias y vamos a seguir un poquito grabando por aquí por la feria. ¡Ahora, ahora ya no te le vamos! ¡Ahora ya no te le vamos! ¡Ahora ya no te le vamos! ¡Ahora ya! ¡Ese carabal bueno ahí! Que vida sin sentido somos prohibidos Por tenerte junto a mí No seas así conmigo Soy un poquito, a mí un poquito feliz No me llegue un beso Solo por eso, mala mujer Déjate querer, mujer Déjate querer Déjate querer, mujer Déjate querer, mujer Déjate querer, mujer Y venga echando los dueños Prepárate carretero Y venga echando los dueños Ponen marcha esa carreta A sobre sus cascabeles Recorre celo y vigila Las raíces del camino Las raíces del camino Que no siempre lo parare Es sin pecado divino Y aunque la raya se alarga Y ya lento tu andare La vida entera la fuerza Y ya no tengo firmeza Con los profugos finales Sueña la margarita José Romero Con ser Romero Sueña la margarita José Romero Sueña la margarita José Romero Con ser Romero Para ir con la Virgen En el sombrero Para ir con la Virgen En el sombrero Y yo señora Sueño por la marimaria Y yo señora Sueño por la marimaria Toda zona Cervecería La Moderna Permanecerá abierto Durante toda la feria De 8 de la mañana a cierre Incluido Lunes de resaca Desde Cervecería La Moderna Os deseamos Una feliz feria 2015